Es inútil seguir nuestro cariño No tiene caso si los dos mentimos Hoy debemos tomar otro camino Tomando en cuenta que los dos perdimos No te culpo ni espero que me culpes La vida misma no hacía vuelo al olvido No me quejo ni espero que te quejes Pues tú perdiste lo que yo he perdido Yo sé que nuestro amor fue grande de verdad Muy grande de verdad y muy sincero Pero hoy todo acabó Ni tú me quieres ir Ni tú me quieres ir Ni yo te quiero Es por eso que aquí se nos termina Aquel cariño que los dos nos dimos No ganamos ninguno la partida Pues fue un romance entre los dos perdimos Y yo sé que nuestro amor fue grande de verdad Muy grande de verdad y muy sincero Pero hoy todo acabó Pero hoy todo acabó Ni tú me quieres ir Ni tú me quieres ir Ni yo te quiero Es por eso que aquí se nos termina Es por eso que aquí se nos termina Aquel cariño que los dos nos dimos No ganamos ninguno la partida Pues fue un romance en que los dos perdimos No ganamos ninguno la partida 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 ¡Gracias!